siendo impulsado puedo decir gente que está endemoniada sin darse cuenta y te voy a decir algo yo nunca he visto un demonio diciendo yo soy el demonio de chisme es un problema si yo yo nunca he visto un demonio manifestado yo soy el demonio de la corporación porque para mí el chisme no tiene que ver nada con demonios tiene que ver con una obra de la carne incontrolable en el cuerpo de los pero son patologías exactos son patologías son gente que entran a una condición porque es que hasta que tú hasta que tú le permite a un gobierno que te gobierne tú no perteneces al gobierno la vez es que aquel que ha vencido por algo viene siendo clavo del clave si está que son esclavos de su boca esclavos de lo que hablan prisioneros de lo que dicen entonces encontramos a david señor líbrame de la mano del hombre él sabía lo que había negación hará él sabía en el en el capítulo 3 él habla de la acción hará de los de los perseguidores que axalón había había o sea conquistado porque axalón es el presidente de los de la gente le sonará si el hijo de david en el salmo 3 que es el salmo 3 está dedicado a axalón subar salón claro y él dice o señor cuánto se han multiplicado mis enemigos y cuántos son los que dicen o sea y tal axón la lengua cuántos son los que dicen que ya no hay salvación para mí en ti o sea cuánta gente son los que están hablando de mí cuánta cuánta multiplicación de mis adversarios muchos son los que dicen que para mí ya no hay salvación dios le bendiga dios les guardé en este precioso día su hermano evangelista western paul de este lado feliz y contento el día de hoy hoy yo quiero hablar de un tema profeta león y qué bueno que dios me para lograr un momento para los momentos se va a caer no nos relájate dale dios le bendiga y dios le guarde en este precioso día su hermano evangelista western paul de este lado un feliz y contento el día de hoy ya que el día de hoy traemos un contenido edificativo el tema que yo voy a traer el día de hoy es un tema bastante importante ya que trata de un tema que tiene que ver con la lengua ok y sabemos el término hebreo que sale aquí que la palabra la sonara la son significa lengua y ahora significa mala tiene que ver con una lengua mal de maldición de maldición y según algunos estudiosos que yo he escuchado me han dicho que uno de los pecados más garrafales tiene que ver con la ley claro de hecho la salvación viene por la confesión de fe porque con el corazón se confiesa para justicia pero con la boca se confiesa para salud amados dios le bendiga yo tengo confianza en este canal y esto es mi hijo que le bendiga amado en el poderoso nombre de jesús esto la acción hará ustedes saben que es un asunto que tiene mucha tela por donde cortar demasiada tela y cuando hablo de eso me refiero aquí la lengua es considerada una llave de abrir la puerta de la luz o abrir la puerta del infierno la puerta de la salvación o la puerta de la perdición de la perdición porque que nosotros muchas veces no hacemos prisioneros de la palabra que hablamos de la palabra que portamos y esas son las cosas que hace que mucha gente no entienda qué poder tienen en su boca pero referente al mismo poder que lleva la palabra en su boca hay muchas cosas que tienen como antiproducencia o confrontaciones entre las mismas porque tú acabas de decir que con la boca también se confiesa para salvación pero esa palabra puede ser confrontada que no solamente con la boca se confiesa para salvación porque entonces aquella gente que no hablan se van a salvar se van a perder los mudos eso es lo que yo te iba a preguntar ahora porque esa respuesta de nuestro mala vez porque si con el corazón se trepa pero el mudo quizá tenga un lenguaje por el cual se comunica necesita boca entonces la biblia está hablando de boca ahí simbólicamente como te gusta tu simil y tu asunto de voz de simbología que tú no crees en algunas cosas que son literales entonces ahí es una simbología a la boca o es que acaso existe otra boca que no la boca biológica para mí que hay otra boca que no la boca biológica ese es el asunto ese es el asunto sí porque fuera una boca biológica entonces el mundo tuviera un problema de salvación aquí claro claro el mundo no pudiera salvarse entonces recuerda que se está usando un efecto por una causa se están usando palabras para condicionar la mente humana entonces como se están usando palabras para condicionar la mente humana lo que a ti te está diciendo el asunto de la confesión es que el hombre tiene medios de comunicación que no son directamente con la boca con la boca cuál es el medio de comunicación o puede ser el ramesh bueno ahora sí ahora ahora entramos en materia si el ramesh dale al ramesh ramesh rán significa elevación es significa el fuego ramesh la elevación del fuego recuerda que la biblia dice que lo que van a subir al monte del señor son los que no ha elevado su alma a cosas van a ni han jurado con engaño pero tuve que la elevación de alma es una intención que tiene el espíritu cuando tú estás en oración tu alma va a ser elevada para entrar a niveles de conocimiento y revelación en la palabra ramesh pero cuando ya tú comienza a subir que tu alma comienza a recibir el fuego la transformación en la palabra es por ser ramesh es la elevación del alma con el fuego y en ese momento tu cuerpo quizá esté callado tú lo que puede estar en una simple meditación adorando en tu mente me entiende porque tú está escuchando voces en tu mente y no estás hablando con la boca pero yo quiero saber bien qué consiste directamente en la zona de la acción ahora es la lengua que es influenciada por la energía del alma porque el alma el alma también se inclina las energías malas y cuando el alma se inclina a las energías malas el alma conectada a esa a esa atmósfera de tiniebla comienza a hablar cosas está entendiendo entonces él lo que yo digo que el alma activa los juicios cármicos cuando hablo de juicio cármico es que lo que la lengua siembra eso cosecha si tú si tú eres una persona que bendice tú vas a coger la bendición si tú bendice con tu lengua porque tú porque tú crees que la vida dice que es parte del juicio cármico el juicio de la karma si yo le dijo a varán al que esté más ligero pero con la lengua que tiene que maldecir sí y al que te bendijere lo bendice o sea le puso la llave para dos puertas para dar bien y para del mar o sea una 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 ya una puerta de la puerta del juicio por maldición hecho pablo dice o santiago dice que en ella está la lengua está la boca este es del poder de la vida y la muerte entonces esto esto se pone muy fuerte porque en la confesión de la bendición habrán y acá tú traes bendición a tu vida pero si tú maldices habrán tú traes maldición a tu vida las dos cosas se siembran con la misma cosa con la lengua pero la lengua no es porque si tuve un cuerpo muerto no habla o sea lo que hace que la lengua funcione no es directamente tu biología en la energía que influencia tu biología en que puede perjudicar el mal uso de la lengua a un creyente tú no sabes que hay gente que hoy en día están presos y no son calces de barrote están presos por las palabras que salieron de su boca una vez gente están perjudicados porque quedaron atrapados en sus propias palabras gente que hablaron mal contra ti ahora te están viendo a ti prosperar y ellos ellos van de camino hacia abajo sea gente que hablaron mal contra ti ellos ellos están viendo que dios te está bendiciendo dios te está llevando a las naciones dios te está prosperando pero ellos no pueden entender cómo es que si ellos tienen más seguidores que tú sí que ellos tienen más gente que tú cómo es que a ti te está yendo mejor que ellos esa es la razón que ellos quedaron atrapados dentro de un juicio cálmico porque ellos confesaron palabras maldiciente en contra de ti aconsejaron gente para que se apartaran de ti y hablaron mala gente de ti se ha sembrado la atmósfera de maldición y tú era una persona que ha hecho lo contrario que en vez de usar las herramientas y todas las cosas que tiene para destruir a alguien mejor tú suelta de su mano de dios y no te busca un juicio cálmico pero la gente está cosechando eso y en diferentes partes del mundo eso se va a ver el que habla mal contra ti la biblia dice que el que habló mal contra ti mintiendo esa maldición se le va a revocar a el guau y mira yo te voy a ser sincero yo he sido víctima de la zona hará en ciertos aspectos y he dicho que cuando el personaje de la zona hará visita una persona ni dios se mete en eso sí así es mi dios en dios dije pero fuiste a tu católoga te yo he visto personas que en la biblia personas bíblicos que sufrieron por una mala información por un lación hará porque en la zona hará hace que la persona se predisponga en tu contra porque el problema de la zona hará es que la zona hará de barata a tu futuro aún tú tanto en tu presente así explico por ejemplo porque el que está usando la lengua solamente conoce lo que está viendo sus cinco sentidos en el momento pero desconoce lo que dios va a hacer en un futuro así porque dios con enemas de la zona hará porque al fin al cabo tú termina tratando de dañar lo de dios en un futuro pensando que en un presente así mismo por ejemplo yo no sé si mañana leo base el empresario más grande el cual dio va a utilizar para darle equipo a muchas iglesias así sin embargo ya dios tenía a oleón preservado para darle para bendecir muchísimas iglesias monetariamente pero yo vengo y trato de destruir la imagen de león 7 ya este cuando yo destruyó la imagen de león 7 dios no está viendo que tú te destruyendo la imagen de alguien aún tú teniendo su razón así yo lo que está viendo es que tú estás de continuando la el teleférico que iba a traer bendición a un hombre que yo dios determinó es que el problema que cuando viene a ver tú eres el cuervo de la lía de mañana así es tú tú caes eso es muy poderoso tú eres la viuda de esa aresta de la lía que está a punto de morirse mañana entonces si matamos a la vida entonces cómo sobrevive el día no es eso es que tú estás dando demasiado poderoso entonces por ejemplo yo mira yo soy vi un vivo ejemplo de lo que la sonará todo con un ejemplo cuando yo llegué año 2019 me retoró me reconcilio tú no te imaginas la gente que atentaron su boca en mi contra la atentaron western tú lo ha usado claro yo le he usado porque yo estoy hablando con un ejemplo pero tuvo consecuencia ya y es que tú hable así realmente es algo digno de admirar tener el valor de confesar y yo si lo malo que hemos utilizado mi lengua en contra de personas en privado y a mí me ha traído muchísimas consecuencias western tú lo dejaste mírame todos de una manera u otra hacemos lo que se llama participamos en una conversación a la espalda de alguien ahora vamos a ver cuál es el propósito porque tú puedes ser cómplice de la acción también exacto no puede ser autor directo pero puede ser cómplice porque a tu escucha donde la acción ahora están presentes y tú estás secundando lo que la acción ahora está haciendo ya tú eres tú eres cómplice por lo tanto tú toca parte de ese juicio entonces porque yo puedo a mí me puedo yo puedo decir josé heredia pero león 7 varón viven en una mansión y yo nada más con esa palabra le predispongo el cerebro a pensar que lo que está haciendo ya cuidado está raro ya tú me entiendes entonces entro ahí aún la sonará te poniéndote un ejemplo tú crea una atmósfera para que se hable crea una atmósfera para que lo que el otro especulaba porque una especulación no es una evidencia en un tribunal así es esto especula si tú tienes tú tienes un un dicho en tu estado que decía que mil excusas no significa algo que tú pusiste o tanto miles de sospechas no son evidencia ya mil mil sospechas no son evidencia yo puedo sospechar mil cosas de ti por eso en una evidencia para mí para yo ser tú un bien ni un mal yo sospecho que ella tiene un marido eso es una sospecha y si no es real es que la sospecha no son real las sospechas no son reales las sospechas simplemente son el pejismo de tu mente ya y llega a tu alma ahora en la sonara hace que ese pejismo tú lo convierte en una realidad pero en tu mente nada más no es que está pasando ya entonces eso lo que dio condena porque lo que pasa con moisés moisés cometió un hecho malo la acusita tenía razón el problema es que la información de maría no era para aconsejarlo era para destruirlo ya va criticando el hombre que allá porque la sonara te vuelve hasta malagradecido mira cuando eso que tú está hablando es un asunto fuerte defendiendo a moisés defendiendo su postura y defendiendo el manto que había en él en ese momento yo quiero que tú entiendas que todo aquel que está poseído por la situación hará un cazador de ungidos sí sí porque es que la sonara muestra la simiente de la envidia en tu vida tú sabes yo yo en esta vida así si vamos a mi pasado tú va a encontrar 450 mil errores del profeta león pero no va a encontrar a la sonara y creo que lo que me ha tenido a mí de pie y lo que ha hecho que dios tenga misericordia es que aún yo sabiendo que mi hermano ha proferido contra mí el preferido mejor dejar todo en mano de hermano de dios porque razón porque si yo voy a buscar venganza por mi propia causa yo sé que no es dios que va a obrar yo sé quién que va a obrar el hombre entonces es mejor aprender a descansar en dios pero cuando tú aprendes a descansar en dios lo que pasa es es que el juicio ya quien lo toma es dios y mucha gente que están siendo víctimas de la sonara en estos últimos tiempos son personas que están siendo impulsados puedo decir gente que está endemoniada sin darse cuenta y él y te voy a decir algo yo nunca evito un demonio diciendo yo soy el demonio de chisme es un problema si yo yo nunca he visto un demonio manifestado porque para mí el chisme no tiene que ver nada con demonios tiene que ver con una obra de la carne incontrolable en el cuerpo de los pero son patologías exactos son patologías son gente que entran a una condición porque es que hasta que tú hasta que tú no le permite a un gobierno que te gobierne tú no perteneces de gobierno la leche que aquel que ha vencido por algo viene siendo clave del progresista que son el clavo de su boca esclavo de lo que hablan prisionero de lo que dicen entonces encontramos a david señor líbrame de la mano del hombre él sabía lo que había en relación hará él sabía en el capítulo 3 él habla de la acción hará de los de los perseguidores que axalón había había o sea conquistado porque axalón es el presidente de los de la gente de acción hará si el hijo de david en el salmo 3 que es el salmo 3 está dedicado al salón su igual salón claro y él dice o señor cuánto se ha multiplicado mis enemigos y cuántos son los que dicen o sea y talación la lengua cuántos son los que dicen que ya no hay salvación para mí en ti o sea cuánta gente son los que están hablando de mí cuánta cuánta multiplicación de mis adversarios muchos son los que dicen que para mí ya no hay salvación pero yo conociendo eso más tú señor eres escudo le pasaste por encima de algo hay alrededor de mí a que le pasaste por encima y dicen que voy para el salvación sí pero le pasaste por encima y aún a un sol dale no que yo se ve la el celac continual es la palabra del coro se la se la viene siendo que hay que hacer una pausa claro es una pausa el primero el primero lo primero es que él empieza quejándose señor o dándole una declaración a dios cuánto se ha multiplicado mis enemigos porque cuando tú estás siendo víctima de un lación hará no te concentre mira en quien está conversa en quien está hablando mal de ti concéntrate en el que viene después de la pausa que tú va a ser en el escudo tú tienes que excelente tú tienes que entender que la acción hará en el momento provoca una ira sí porque no es el cuchillo a quien lo sostiene ya puede que es que la flecha no salió sola del arco algún indio la tiró algún indio la tiro entonces lo que hay que tener problema es que la acción hará viene a confrontarte y al querer sacar esa rabia pero es esa que el vehema es la parte bestia tuya para que tú ejecute fuera de la voluntad de dios tú sabías que hay un versículo como que él es el antídoto para la persona que está siendo traumatizada por una crítica por un lación hará suelta pero es un versículo que mira hay antídotos que vuelen porque antídoto vienen con jeringa es un antídoto que huele porque difícil hay gente que no se inyectan porque le tienen miedo a inyección pero son gente que soportan hasta una puñalada pero le tienen miedo una inyección tienen fobia es que tienen fobia arabia cuál es el versículo el gozado y alegrado ahí hay un problemita fuerte porque nadie nadie se va a gozar enterrando un cuchillo nadie es que tú no te tú no te goza cuando te critican o sea dios te está diciendo si tú eres capaz de sonreír en el momento que te están criticando dios te está prometiendo un galardón ya o sea hay un galardón que solamente tú lo obtienes a base de la crítica así es por eso tú y por qué pero a jesús lo criticaron levantaron calumnia echa fuera demonios por benzebú yo te voy a decir algo que es que parece que estamos ignorando y voy a retomar un poquito el verso es un asunto que está derramándose aquí así pasivo el salvo 3 el salvo 3 dice ahí david dice señor tú sabes que hay mucha gente que se están levantando contra mí pero es el lachón a la familiar cuando tu propia genética se levanta contra ti cuando no es limpio solo de la iglesia lo de la casa cuando la gente de la casa en la que se levanta contra ti cuando tú conecta eso con habrá hoy viene de un local de los babilonia eran que yo lo que no tenían cautivo dios dios lo de sentierra y adentro de sí mismo entonces es duro es duro tú sabes que un primo un hermano un amigo una gente de la casa un papá o tu esposa se levantó pausa la chonara contra ti dice señor tú sabes que mi propio hijo o sea yo tengo conocimiento de que la acción ahora me está provocando porque él lo amaba y esto va a ser lo fuerte porque es que es que son tu propia gente son son duele más porque es porque te duele porque tú lo amas hay personas western que te han jurado amor eterno pero la eternidad se ve frustrada cuando el tiempo oye la eternidad se ve frustrada cuando el tiempo le interrumpe a través de la chonara porque porque lo único que puede contarte la eternidad en la lengua de un mentiroso como así porque tú puedes andar en un nivel de santidad tú puedes andar en un nivel de gloria pero la lengua de un mentiroso puede bajarte de la nube más alta que tú esté postrado subido barón tú no sabes que la calumnia sale del vientre de la chonara de la lengua maldita claro barón porque que una calumnia lo que está buscando encender un fuego para que en ese fuego la gente se monte y comience a traer transgresión en contra tuya por lo que tú portas porque hay gente que saben que no pueden llegar te de frente pero te llegan con la lengua ojo con él o con prensa no tienen el valor de enfrentarte literalmente pero usan su lengua como una saeta en contra de tu vida de tu vida usan su lengua como una espada en contra de ti usan su lengua para hacerte la guerra me está entendiendo entonces en la chonara es como el profeta de satán si es él y no el hablador el hablador de hablar lo que habla mucho sí pero el mentiroso el calumniador el que crea una calumnia para desconectarte de la santidad porque que el diablo cuando ves que tú guardas silencio él entiende que tú estás guardando un código y estás gestando algo en el vientre de tu mente quiere desalborotarte para que tú oye cuando él ve que tú guardas silencio él siente una preocupación porque él sabe que tú estás gestando un propósito en el vientre de tu mente entonces quiere a voltar él quiere que se rompa eso que tú estás gestando por esa razón es que él quiere mandar una calumnia mandar una murmuración para ver si tu boca se abre y tú puedas revelar los códigos de tu silencio porque que la chonara tiene propósito la chonara tiene propósito de romper tu silencio para que para que tú reveles los propósitos escondidos y esto esto mire esto es fuerte por eso yo aprendido a no hablar mis proyectos a no hablar de propósito debe que ustedes vienen profeta aquello hay cosas que te van a seguir sorprendiendo porque porque yo no la voy a hablar hasta que no la tenga en la mano hay gente que hay gente que de que tú le enseña la barriga comienzan a hablar en contra de tu alumbramiento y hacen que tu ataborte no le enseñe tu vientre profético a ningún zambalá y tobía no le enseñe tu vientre profético aquella gente que no tienen la capacidad de digerir lo que tú portas no le enseñe tu vientre profético a gente que son amigos solamente de apariencia amigos solamente cuando tienen algo que recibir de ti no le enseña lo que tú estás estando hay gente con la cual ya dio te está diciendo ahora mismo bloquea lo despégate de ello porque te están haciendo una mueca delante de ti pero atrás te están dando con la chonara con la lengua maldita hay círculo que no es fue que ellos te bloquearon fue que dio lo instó para que yo mismo te bloquee el 6 a veces yo digo que dios dios es un negociante sí porque dios invertió una palabra en ti y como él quiere que su palabra se cumpla él va a provocar de que la chonara se manifieste para él tener ese motivo para el bendecirte y sacarte del medio de género tú no ves que hay gente que ya no caminan contigo no eran contaminantes de atmósfera y como estaban contaminando tu atmósfera espiritual dios te excluyó y te sacó de ellos por la lengua que tienen son najas tiene lengua de najas sabe cómo se llama hachón najas la lengua de la serpiente cuál es la lengua de la serpiente desata eso tú no ves que tiene dos puntas es una lengua que conecta que nunca no una lengua de sinceridad es una lengua que conecta de doble moral doble moral que aquí te abraza y allí te te mato este trangulo entendiendo entonces hay mucho que tienen acción najas lengua de serpiente entonces hachón najas hará lengua de la serpiente maligna tienen la lengua tan preñado del diablo tienen la lengua de satán por dentro son gente que que nunca van a querer que que tu potencial sea exhibido porque ellos no te ven como un hermano te ven como una amenaza está entendiendo no te ven como usted ven como una vez tu ofrenda mejor que la mía quiero ver mejor pero no más mejor que yo y quizá y salón de que este problema que esa gente como quiera dio la venta en tu mano es el punto ese problema que esa gente como quiera que la venta en tu mano porque razón porque lo que ellos lo que ellos menos se imaginan es que aunque ellos te vendan por el sueño que tú portas la misma traición de ellos va a provocar que tú llegas a tu destino profético así va a provocar que tú llegas a tu destino profético bueno profeta darle un mensaje como ser libre de la sonara para ya culminar aquí mira para tú ser libre de la lengua mentirosa lengua calumniadora porque quizá tú no seas el que está calumniando pero tiene alguien que es tu amigo a quien tú amas que tú sabes que un hablador es un calumniador y un chismoso mi consejo sabe cuál es dile a él que lo que está haciendo está mal y si no te hace caso sácalo de tu círculo de amigos porque porque mejor estás solo puro que estar acompañado y estar contaminado rodeate de gente que que hablen pureza que hablen luz por su boca no de gente que llevan criticando y señalando al otro para ello querer lucrarse porque es el problema mucha gente hace lo que hace es para ello querer ser recibido bendiciones y que no para más consejos mentales dios le bendiga y dios le guarde de verdad que así con este silbo apacible esta calma esto vamos a aplicar no lo yo me lo voy a aplicar porque de manera a veces indirecta o inconsciente se participamos en conversaciones los tropiezos y las consecuencias de la shon hará me han ayudado a mí a bajar le dos amén uno tiene que bajar le dos porque hay etapas de inmadurez donde a donde más en la shon hará te contamina yo le bendiga a todos dios le guarde cuando usted hable mal de una persona y usted sabe que hablo mal creo que lo bueno es decir el pecado contra el cielo y contra ti amén perdóname amén dios le bendiga yo le guarde perdono a todos mis hermanos y le pido perdón a todos perdóname si yo te he hecho algo perdóname si yo te he hecho algo que bendición lo amo y